Cuba Información Cuba se une a Nicaragua en la persecución de la Semana Santa. Régimen de Cuba prohíbe procesiones de Semana Santa en La Habana. Leyendo estos y otros titulares similares, concluiremos que en Cuba, a pesar de existir 3.000 templos y cultos de todo tipo, impera la persecución religiosa, o al menos la de la fe católica. Es el mensaje que lleva al mundo el gobierno de Estados Unidos y para ello financia a sus propias fuentes. De manera directa y probada, paga los informes de organizaciones supuestamente independientes como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y, de manera velada e indirecta, los de entidades como Autritch Head to the Americas o Prisoner Defenders. Estas dos últimas, independientes que nadie lo dude, redactaron incluso el informe de una agencia del gobierno federal de Estados Unidos sobre libertad religiosa en Cuba. Pero, curiosamente, esta conexión orgánica con la Casa Blanca no impide que en los grandes medios aparezcan como fuentes expertas. ¿Pero es verdad que en Semana Santa las procesiones estuvieron prohibidas en Cuba? Pues parece que no mucho. Según declaró a Reuters el secretario de la Conferencia Episcopal de Cuba, Ariel Suárez, hubo 111 procesiones. Religión Digital, principal portal internacional de información religiosa en castellano, publicó un completo reportaje con fotografías del Domingo de Ramos en distintas parroquias de la capital. El texto habla de muchos lugares donde hubo la procesión de los ramos o de las palmas, del tradicional viacrucis de Viernes Santo por la Habana Vieja, de la transmisión por la Televisión Nacional del Sermón de las Siete Palabras y de una alocución del Papa Francisco, de programas radiales conducidos por obispos, de obras de teatro sobre la pasión de Cristo y de vigilias pascuales. Todo durante esta Semana Santa. Lo que parece demostrar que hay quienes, aun siendo muy católicos, no cumplen con el octavo mandamiento. La emisora española COPE titulaba que Cuba vive un Viernes Santo marcado por la represión. Las personas se quedan recogidas en sus casas. Con declaraciones de Rosa Rodríguez, disidente cubana que aseguraba desde Madrid que en su país las personas ya no pueden ir a la iglesia. El sermón de la persecución religiosa es una constante de la derecha consotana. Vladimir Navarro, cura cubano que emigró a Madrid hace tres años, en pleno pico de sanciones económicas impuestas a su país por Donald Trump, otorgaba la exculpación a la Casa Blanca. La culpa de los males de Cuba no la tiene Estados Unidos. Que Cuba se caiga a pedazos es por culpa del comunismo, decía en una entrevista a la revista Telva. En todo caso, sí parece confirmado que en La Habana existió una procesión, una que no fue autorizada. La versión oficial y única de los medios es que, por miedo a protestas públicas, Cuba prohíbe procesiones religiosas. El gobierno no quiere gente en la calle por miedo a posibles manifestaciones. El régimen teme mucho a las concentraciones de personas. Una procesión puede crear un caldo de cultivo para que estalle de pronto otra manifestación de tipo político. Ya, claro. Solo una pregunta. Si esto es así, ¿para qué permitieron 111 procesiones? Así son las contradicciones, las mentiras y la propaganda, diseñada y redactada en Washington y Miami, reproducida en Madrid y aderezada con la demagogia de quienes, desde los púlpitos, silencian o sacan la cara a los criminales que desde Estados Unidos tratan hoy de matar por hambre al pueblo cubano.